Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... ...de arriba porque ya no tengo nada, me quedé sin elementos, esto lo estoy grabando nada más para que quede como registro de que lo estoy intentando... ...y pues si me mata, pues me mató, no pasa nada, pero como estoy tan cerca, dije no lo voy a grabar porque va a ser como una hora y algo así... ...pero nomás como un extra, pero ahora a rezar de que no me mate. Joder. Deca en 437, estamos a nada. A ver si... ...ni siquiera el audio lo puede modificar, eh. ¡Uh! Es que estoy ya... ¡No, no, ya te mueres, ya te mueres, ya te mueres! ¡No! Venga, 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 venga. ¡Muere! ¡Oh! Jesús bendito Dios santo, de que se puede, se puede. Esto lo voy a subir como un extra. Flores astrales, puedes conseguir flores astrales de los enemigos más poderosos para aumentar los PC máximos. Esto no lo iba a grabar, esto no... Segules gigantes, los segules gigantes merodean por ciertas zonas, representan todo un desafío, puedes conseguir... ...pero puedes conseguir objetos raros y un montón de PH si los vences. Pues a ver cuántos me da, eh... Pues, son cinco niveles, muy ricos. Cuarenta y tres minutos, cuarenta y tres minutos. Está bien. Ha estado bien. Me odio. Bueno, corto. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!